Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bienvenidos a este encuentro ampliado de nuestras habituales martes cada 15 días en el marco del proyecto de fortalecimiento de la formación docente a partir de la vinculación de la universidad con el campo profesional. Estamos hoy compartiendo esta jornada de trabajo con una persona muy querida por todos nosotros, Silvina Hortaclein, que siempre accede a nuestras invitaciones para compartir su experiencia y para que nos ayude también a seguir consolidando el espacio de la educación tecnológica en todo el sistema educativo. Hoy estamos haciendo este encuentro gracias a la colaboración de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte y Diseño, en la persona de su secretario, el licenciado Héctor Borges y todo el equipo de la Secretaría, a quien agradecemos muchísimo. Héctor nos está acompañando hoy, así que le voy a pedir ahora que nos dirija un mensaje, unas palabras, y para que podamos también ir articulando este proceso que lo hacemos desde el Profesorado en Educación Tecnológica y este año también incorporando a los colegas del Profesorado en Artes Plásticas en un proceso similar, pero adecuado a las necesidades y adecuado a las necesidades y requerimientos del espacio de las artes visuales en el currículum. Voy a dar la bienvenida a Héctor y pedirle agradecerte, Héctor, por tu participación, por hacerte el tiempo para compartir con nosotros y pedirte unas palabras para todos los que estamos compartiendo. Te cuento que estamos presentes estudiantes de la carrera del Profesorado en Educación Tecnológica de la Facultad de Arte y Diseño, profesores del profesorado y nuestros queridos graduados del Profesorado en Educación Tecnológica, de distintas cortes, de distintas épocas, no vamos a decir desde cuándo por las dudas, y también fue hecha la invitación, esperemos que nos estén acompañando colegas también del Espacio de Tecnología de otras jurisdicciones. Así que, Héctor, te doy la palabra, bienvenido y gracias. Buenas tardes, Ivone, buenas tardes, Cristina, buenas tardes a todas y a todos, estudiantes, graduados, docentes, que, bueno, que hoy comparten este espacio, que, bueno, ya es, por decir de alguna manera, nuestra nueva normalidad y que también vino a formar parte como un recurso muy valioso, digamos, gracias a, bueno, a todo lo sucedido, digamos, ya de público conocimiento, con este efecto pandémico que estamos atravesando, y que hizo que, bueno, que nos vayamos adaptando, que vayamos viendo qué recursos, digamos, ir posicionando como para continuar con nuestras actividades, y quiero destacar justamente el trabajo que vienen realizando ustedes desde el proyecto de fortalecimiento de la formación docente, digamos el nombre completo, a partir de la vinculación de la universidad con el campo profesional. Nosotros lo conocemos de manera acortada en la secretaría, como el programa, el proyecto de fortalecimiento de formación docente, que, bueno, que ya tiene varios años, si no me equivoco, más de 15 años, me corregirán si no es así, y, bueno, yo tuve la suerte, por decir de alguna manera, y el privilegio también, digamos, de, bueno, de comenzar a transitar también un poco las experiencias de este proyecto a partir del 14, a donde, bueno, veo que cada edición, digamos, va avanzando, va creciendo, y es un proyecto que, bueno, con el fin de resignificar todos esos conocimientos construidos, digamos, a partir de experiencias de un trabajo interdisciplinario, lleva adelante una tarea muy importante, que es aportar, digamos, en la formación de todos nuestros estudiantes, digamos, y sobre todo los estudiantes del profesorado de Educación Tecnológica. Me parece que durante el inicio, digamos, de este periodo de pandemia, es uno de los proyectos que se ha ayornado, se ha adaptado a poder seguir trabajando y a seguir debatiendo y pensando las prácticas docentes en este marco, digamos, de virtualidad. Y eso, bueno, quisiera felicitarlas por esa iniciativa, por haber tomado las riendas y seguir trabajando en un marco de tareas, digamos, que están fuera de la presencialidad y que eso también pone en cuestión, digamos, las actividades de extensión, que bien sabemos son actividades que requieren, digamos, del accionar en el campo y el territorio. Entonces me parece muy destacable lo que han logrado desarrollar, digamos, en esta instancia, en esta modalidad virtual con el proyecto y agradezco mucho la invitación para participar de esta actividad, de esta apertura de charla y aprovecho para, bueno, darle la bienvenida también a la licenciada Silvina Horta-Klein. Y también, que bueno, que gracias también a todas estas cuestiones virtuales podemos mantener tal vez algunas cuestiones que tienen que ver con ciertas acciones de proyectos que en la presencialidad hubiesen sido un tanto más complicadas y que gracias a estas herramientas, bueno, hoy podemos contar con muchos referentes de varios ámbitos de la educación y sobre todo en lo que respecta a las formaciones y los trayectos de nuestra facultad. Así que muchísimas gracias y por una muchísima más larga vida a este proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Héctor. Ya nos reíamos con Cris, decíamos que ya estamos haciendo los aportes jubilatorios del proyecto porque por ahí está más cerca de la jubilación y va a ir dando formato a otros procesos. Bueno, les cuento, te cuento Silvina, Cristina, Héctor, y también nos está acompañando y agradecemos muchísimo al profesor Marco Ferro, que es egresado de nuestro profesor de Educación Tecnológica y está trabajando con nosotros en la Facultad de Arte y Diseño porque está encargado de toda la parte técnica para que pueda salir esto, que creo que está saliendo muy bien. Está haciendo un encuentro bastante federal, les cuento que están participando ya en el chat, saludamos a la estimada Susana Leligua de Córdoba, a Jorge García de Concordia, Entre Ríos, a Manuela Saldía también de Concordia, Entre Ríos se vino con el Club de Fans, parece, a Daniel Richard también un placer tenerlo, José Daniela Rieta, a Mónica Lencina y a todos los docentes y estudiantes de LISDICA, a Leonardo Pochesato también, que son de Concordia, Entre Ríos, a María Unes Ocampo desde Santa Fe, también nos está saludando, y a muchos queridos egresados, a los que tanto apreciamos y que abren las puertas de sus aulas para recibir a nuestros estudiantes cuando se están formando, como lo están haciendo en este momento nuestros estudiantes de tercero y cuarto año del profesorado. Rápidamente les quisiera comentar en qué andamos este año con el proyecto de fortalecimiento, y ya le doy la palabra a Cristina para que pueda presentar a Silvina. Nosotros este año en el proyecto de fortalecimiento voy a compartir simplemente algunas imágenes porque estamos chochos de lo que está pasando y esto nos gusta compartir con todos. Este año nos propusimos trabajar en la carrera y con los graduados sobre el fortalecimiento en cuanto al mapa sistemológico de la educación tecnológica, y organizados en grupo y en un trabajo colectivo y colaborativo como el que nos gusta desarrollar. Estamos buscando la manera de acompañar tanto a los estudiantes como también aprender nosotros y acompañar a los docentes para fortalecer este espacio a partir de desmenuzar lo máximo posible los documentos curriculares que tenemos a disposición, tanto a nivel nacional, y allí fue la invitación nuevamente a Silvina este año, como los diseños curriculares que están vigentes en nuestra provincia. Entonces, cada uno de los grupos de trabajo, respetando esta cuestión del distanciamiento y trabajando con las distintas plataformas a las que tanto nos hemos acostumbrado en este tiempo a manejar, estamos en un proceso de construcción de este mapa a partir de analizar los fundamentos de los distintos documentos curriculares, el sentido, los propósitos, los contenidos y demás, y se va generando esta enorme red que va tomando de a poquito forma y que va a conformar un documento colectivo que va a ser el producto del trabajo este año. ¿Para qué ese documento? Ese documento tiene como objetivo que sea una hoja de ruta para ir profundizando en cada nivel del sistema educativo, para ir desmenuzando los sentidos que va teniendo esta implementación de lo que dice la letra del currículum a lo que sucede realmente en las aulas de nuestras escuelas aquí en la provincia de Misiones. Así que en este momento estamos en ese proceso, reuniéndonos, construyendo mapas, redes, debatiendo, discutiendo, viendo qué diferencia hay entre los CBC, entre los NAV, si solamente es una cuestión de terminología, lo que ya veníamos trabajando el año pasado con Silvina sobre los enfoques que subyacen a cada propuesta, y también desmenuzando y viendo la implementación de educación tecnológica en las distintas modalidades de nuestro sistema educativo aquí en la provincia de Misiones. Entonces, en ese sentido, es que estamos justamente en este momento en ese proceso. Por eso nos encanta tener la voz de Silvina y de todos los colegas que están aquí compartiendo y que esperamos que podamos dialogar con ellos a través del chat del canal de YouTube como para avanzar en esta construcción de este mapa epistemológico. Agradecemos también a los colegas del profesorado que están presentes, sí, están por aquí, algunos han saludado ya en el chat, y a los estudiantes, a los que les tomamos asistencia. Bueno, voy a dar la palabra a Cristina o Cecilia, a Cecilia Cristina, para que salude a todos y presente ya a Silvina. Estás muteada, Ceci. Estaba, había abierto el currículum, por eso. Buenas tardes a todos. Este, es un gusto poder compartir esta instancia con tantos colegas, con tantos estudiantes, igual que vos, estuve pispiando el chat del YouTube y es un placer ver a tanta gente que uno conoce y a otros que saben que están bregando por el campo. Silvina es licenciada en Educación, egresada en la Universidad Nacional de Quilmes, cursó la especialización en Didáctica en las Facultades de Filosofía y Letra de la UBA, coordinó el área de Tecnología en el Ministerio de Educación de la Nación y en la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires. Fue profesora en el Profesorado de Educación Tecnológica en el Instituto de Educación Superior Nº 2, Mariano Acosta. Es autora de diversas publicaciones para docentes y estudiantes. Actualmente dicta seminarios, jornadas en diversos profesorados y universidades del país y del exterior. Pero por sobre todo para nosotros, Silvina es una referente del campo a quien respetamos, siempre escuchamos. Con tus materiales trabajamos, Silvina. Y es un placer contar con vos, además de haber recorrido otros caminos juntos. Así que bienvenida y te pasamos la palabra y vamos conversando a medida que los colegas interactúan en el chat. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la universidad esta invitación. Siempre es un placer estar con ustedes y poder compartir viejas y nuevas cosas. Porque muchas, digamos, las maneras de que uno tiene de volver sobre los temas, de volver a escucharse, de volver a leerse y, bueno, recontar lo que estuvo trabajando tantos años con otros colegas, compañeros, que me alegra que ahora también estén presentes y les agradezco que estén con ganas de escuchar de nuevo algunas cosas. Bueno, si Ivonne lo permite iniciamos la presentación y lo primero que les quiero decir es que, bueno, este trabajo de la educación tecnológica en nuestro país, yo considero realmente que es un trabajo de construcción y de consenso porque hubo muchos procesos en los cuales hubo participación de mucha gente, discusiones, encuentros, formadas, trabajos en común y creo que es una construcción colectiva, si bien luego se toman decisiones políticas que terminan de definir algunas cosas, pero mucha gente ha participado desde el inicio de este proceso, hay muchos colegas que han estado desde los años 90, cuando esto se inició, y bueno, lo que sí puedo decir es que educación tecnológica o tecnología, como se la conocía en los años 90, vino de la mano un poco del Banco Mundial y de las reformas educativas latinoamericanas, vino de la mano de muchos lo consideran del liberalismo, digamos, de la idea de que había que formar en los países en desarrollo a la gente en tecnología porque si no se quedaban afuera, y hablando con colegas de otros países, inclusive con colegas europeos, algunos contaban que tecnología entró a la escuela cuando se dieron cuenta que los desarrollos tecnológicos estaban quedando fuera del currículum, digamos, y también podemos pensar que ciertos países en donde ciencia y tecnología eran problemáticas de enseñanza, sobre todo las ciencias como problemáticas de enseñanza, la tecnología parecía que podía acompañar estos procesos y bueno, y ahí tenemos muchos autores hablando de la necesidad de trabajar en tecnología cuando si miramos la letra chica nos damos cuenta que lo que les interesaba es la enseñanza de las ciencias y así fue en muchos países, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es un modelo de esto, de cómo el trabajo en las ciencias venía, la tecnología venía como a acompañar pero no a ser el tema principal. bueno, vamos a ver si hacemos un recorrido, lo voy a hacer lo más corto posible para dejar oportunidad a las preguntas, algunas me llegaron, otras seguro van a llegar a través del chat del YouTube. Bueno, lo primero, pasamos entonces a la siguiente, Ivonne, lo primero que quiero decir es que la construcción de una disciplina tiene que ver con un campo de conocimiento, es decir, si hay una disciplina hay un campo de conocimiento por detrás y eso implica unas prácticas, es decir, unas maneras de hacer unos contenidos específicos, esto hablaría de conceptos, conceptos propios, digamos, una serie de cuestiones que tienen que ver con la construcción y en relación con los objetivos que se plantean, es decir, si no hay campo de conocimiento, ni una práctica, ni unos contenidos específicos, no hay disciplina, y que los objetivos que se plantean para que esa disciplina se desarrolle en los distintos niveles porque puede ser que no sea igual en el nivel inicial, en el nivel primario, secundario o profesional, ¿no es cierto? Bueno, seguimos, entonces, con la siguiente. A mí me desapareció la pantalla de la presentación, no sé si a ustedes. Sí, me están avisando que está fija en YouTube, por eso volví a presentar, a ver si ahora se ve bien. Ah, bien. Bueno, la siguiente, entonces, además de hablar de un campo de conocimientos, los objetivos que nos proponemos, los contenidos de enseñanza, las prácticas, el modo de organizar esas prácticas, los recursos, qué necesitamos para enseñar tecnología, cómo vamos a trabajar en las escuelas, quiénes van a enseñar y cómo se forman los docentes, todo eso es un cuerpo que implica el desarrollo de una disciplina. Por eso hablo de construcción, porque en realidad nosotros fuimos como a pedazos. Apareció primero la tecnología como un nuevo espacio curricular y todavía no sabíamos demasiado bien cuál era el campo y cuáles los contenidos propios, cuáles los conceptos nuevos. No sabíamos muy bien cómo organizar las prácticas ni quiénes tenían que enseñar y cómo formar a los nuevos docentes. en realidad yo creo que hubo un proceso que tendría que haberse hecho al revés. La verdad tendría que haber tenido claro primero qué queríamos de la tecnología en la escuela, a quiénes íbamos a formar y en qué para poder definir cómo organizarnos en las escuelas y luego abrir los currículums a que apareciera el desarrollo de esta área en las escuelas. Pero bueno, como muchas veces en los países hacemos, empezamos por digamos por imponer desde la política educativa una disciplina y luego vemos quién la enseña, cómo, con qué, es decir, eso pareciera que se puede ir haciendo sobre la marcha. Creo que esto fue un proceso en la cual significó de mucho sufrimiento para muchos docentes que tuvieron que adaptarse a cambios, reformulaciones, redescripciones de sus prácticas. Algunos, yo viví en la ciudad de Buenos Aires ese proceso y los profesores de actividades prácticas realmente sufrieron muchísimo, sufrieron un montón. no era su área, no era lo que querían hacer, no les gustaba, eran un pequeño grupo que nos siguió y con el apoyo de las supervisoras logramos ir construyendo de a poco con Abel Rodríguez de Fraga que fue nuestro coordinador en el área en la ciudad de Buenos Aires cuando se empezó a gestar alguna posibilidad de que esto se transforme en una disciplina. Seguimos. La definición de tecnología para mí marca el camino, define el enfoque de enseñanza y los contenidos. Es decir, ¿qué entendemos por tecnología? Define qué es lo que vamos a enseñar y cómo vamos a pensar esta disciplina. La tecnología vista como ciencia aplicada es una de las características más universales de mirar la tecnología y de hecho hablando con hace pocos días con Darío Sandrones de la filosofía de la tecnología nos decía que bueno que en filosofía hay filosofía de la ciencia y no hay filosofía de la tecnología en la carrera de filosofía. Es decir, la idea de que la ciencia es el conocimiento y la tecnología es una aplicación de ese conocimiento considerado verdadero, digamos. Esa mirada es muy común, está instalada, está instalada en nuestras escuelas técnicas, está instalada en la facultad de ingeniería, está instalada como que primero hay que aprender ciencia y después hay que aprender cómo eso se aplica en distintas tecnologías. Este es un problema para nuestra disciplina porque si es ciencia aplicada en realidad pierde la idea de tener un campo propio, la idea de tener unos contenidos y unos conceptos propios y parece estar colgada digamos de lo que la ciencia nos diga. la otra mirada la tecnología entendida como tecnología de punta como se dice el high tech o alta tecnología y la confusión con que la tecnología es siempre de la computadora en adelante digamos, lo más nuevo las comunicaciones la informática la robótica eso es tecnología y lo demás que tiene que ver con procesos de toda una historia de la humanidad desarrollando acciones técnicas eso parece que no entraría en el campo. La tecnología vista como una resolución de necesidades también para mí es un problema porque plantea una mirada acrítica de la tecnología es decir no creemos que la tecnología nos va a resolver problemas y sabemos muy bien que la tecnología resuelve algunos problemas pero nos crea otros y también es cierto que la tecnología no resuelve problemas que podría resolver porque son decisiones sociales económicas y políticas las que resolverían el problema del hambre el problema del agua para todos el problema de la subsistencia de la vivienda del buen vivir como diría Otega y Gasset es decir que la tecnología no resuelve necesidades la tecnología da medios da herramientas propone procesos pero los objetivos y las decisiones la toman las personas y la toman desde un lugar político desde un lugar digamos de de poder si se quiere a veces un poder adquirido democráticamente y otras veces no y también el desarrollo tecnológico responde a intereses intereses económicos de sectores de pequeños grupos que imponen una cierta tecnología y dejan de lado otras y eso es lo que nos plantea un problema ¿no? o sea que la mirada que tengamos sobre la tecnología va a definir fuertemente qué vamos a hacer con tecnología en las escuelas a mí me volvió a desaparecer la presentación ahí va a volver a aparecer porque está demorando la aparición de la imagen en el en el en YouTube por eso salgo y entro sin la llamativa bueno yo no me hice una copia para si no la tenía en la mano y era más fácil no me hice una copia para mí error porque hay que tener siempre en la mano todos los elementos claro los elementos distintos pero bueno esta idea de también el enfoque que tiene que ver con la tecnología vista como formación profesional o vista como desarrollo de habilidades prácticas también es muy fuerte también nos marca mucho también está en la escuela técnica en los talleres en la división entre las áreas teóricas y las áreas prácticas donde se disocia lo teórico y lo práctico y realmente esto es un problema porque no pensamos en la tecnología como un desarrollo de habilidades ni tampoco como el aprendizaje de una técnica determinada sería imposible en la escuela hacer el desarrollo de una técnica y por lo tanto tampoco acordamos con la idea de que tecnología es un conocimiento tácito porque es cierto que cuando uno aprende profesionalmente cuando uno desarrolla una técnica en el deporte en el arte en la en algo que tiene que aprender específicamente desarrolla unas habilidades desarrolla unos procesos eso es cierto pero en educación tecnológica ese no es el objetivo no es el objetivo formar profesionales para una determinada carrera técnica o aplicación técnica y esto nos trae un problema que es bueno entonces qué les enseñamos si no les enseñamos unas habilidades específicas si no les enseñamos ciencia aplicada si no enseñamos las nuevas tecnologías qué enseñamos de qué se trata esto esta es la gran pregunta de qué se trata esto porque cuando vos hablás de tecnología con gente que no está en el campo nadie entiende a qué te dedicas yo tengo muchísimos colegas que son de otros campos que no están en la educación y que cuando yo les digo que me dedico a la educación tecnológica piensan que me dedico a las TIC digamos hasta el punto de que haciendo una maestría y presentándome como especialista en educación tecnológica la profesora me anota en el campo de las TIC porque contame de qué se trata esto porque no sé de qué me estás hablando y y esto bueno nos pasa todo el tiempo entonces el enfoque nos determina nos determina hacia dónde vamos y en este sentido yo creo que la la idea de de que nosotros quisiéramos desarrollar y que en los NAP están este presentados digamos es que la tecnología está entendida como una acción una acción intencionada y organizada del hombre dando lugar a artefactos a procesos a entornos sociotécnicos que tienen que ver con sistemas con articulaciones entre personas y artefactos y ese entorno sociotécnico en el que vivimos y que nos desarrollamos como seres humanos es decir que el hombre como decía Ortega es un animal técnico digamos y nos diferenciamos de los animales porque creamos técnica y que este y esta esto también lo plantea Pigoski en el sentido de plantear que el hombre se hizo humano a partir del desarrollo del lenguaje y de la herramienta es decir somos seres técnicos porque somos seres que hemos logrado desarrollar un quehacer que modifica nuestro entorno y construye un entorno en el que vivimos no siempre el que deseamos vivir y eso tiene que ver con nuestros problemas para crear sociedades digamos pero no tiene que ver con la tecnología solamente seguimos entonces bueno ¿cómo ordenar un cuerpo de conocimientos de la disciplina? es decir ¿qué es lo curricular? diría yo bueno una de las formas de hacerlo es armar bloques de contenidos es decir bueno juntamos unos contenidos les ponemos un título a eso le llamamos bloque de contenidos pero hay otras maneras de organizar la currícula en la ciudad de Buenos Aires trabajábamos con ideas básicas y eso tiene que ver con qué se espera que aprendan los alumnos son unas ideas como generales que orientan qué contenidos vamos a trabajar para que esa idea se construya no para que se aprenda de memoria sino para que se construya desde una mirada constructivista del conocimiento ¿no? y otra forma de definir que fue la que usamos en los NAP es usar ejes la idea de que los ejes se organizan como como cruzando este todo el digamos el devenir de la escuela los distintos ciclos con algunos criterios lógicos de la disciplina es decir cómo podemos organizar y qué creemos que la disciplina cuáles son esos criterios de organización que nos marcarían la lógica de la disciplina en lengua está claro que los ejes son la lectura la escritura la literatura y nadie discute en matemáticas que son los números las operaciones la geometría este el pensamiento problemático de la matemática y nadie lo discute en tecnología todo se discute porque estamos porque estamos construyendo una disciplina así que seguimos bueno esta esta manera de ordenar el cuerpo de conocimientos en los CBC se plantearon como unos bloques se fueron seis cuatro bloques considerados conceptuales uno procedimental y uno actitudinal esto ya lo pueden encontrar en cualquier documento de los CBC estos son los títulos ¿no? que tenían esos bloques las áreas de demanda y la respuesta los materiales herramientas las tecnologías de información la tecnología de medio natural los procedimientos relacionados con la tecnología análisis de producto y proyecto y las actitudes generales esto nos está planteando que detrás de estos bloques hay una idea de contenido que está diferenciando los contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales esta idea está fuerte en los CBC es una idea que viene de las ideas de César Cole español pedagogo que lo que él planteó de buena fe y con buen criterio es que no solo se enseñan los conceptos sino también se enseñan los procedimientos y las actitudes y que es enseñable digamos y que eso no estaba explícito en los currículums él plantea que esto debiera estar explícito pero no decía que tenían que estar separados yo creo que acá el problema en los CBC es esta separación en bloques porque al separar los procedimientos las actitudes y los conceptos muchas veces lo que pasó es que se trabajaron solo desde un solo lugar y como era nueva el área y los contenidos parecían que eran los mismos de antes pero ahora llamados tecnológicos es decir hablábamos de las áreas de demanda de la tecnología hablábamos de la industria digamos las maneras las ramas de la industria las maneras en que se organizan esta es una organización social y económica no es tecnológica las áreas de la industria no es una organización tecnológica es una organización social económica además o sea que no estábamos hablando específicamente de tecnología los materiales las herramientas las máquinas los procedimientos los instrumentos estaban dentro de lo tecnológico pero no nos decían nada respecto de qué nuevo qué de nuevo íbamos a estudiar sobre esto parecía que los conocimientos de la escuela técnica nos alcanzaban y las tecnologías de la información y la comunicación es porque en algún lado había que ponerla no había dónde no sabíamos dónde y la metimos acá las metimos adentro de los contenidos de tecnología y la idea de tecnología medio natural historia y sociedad también tiene el mismo problema de que no nos queda claro qué en cada uno de qué temas qué cosas de la tecnología con el medio natural la historia y la sociedad de qué estamos hablando de qué relaciones estamos hablando entonces lo que pasó lo que realmente pasó en los 90 es que se dieron cursos formación y capacitación sobre proyecto tecnológico eso era lo nuevo lo nuevo eran los procedimientos entonces parecía que no había unos contenidos nuevos había unos procedimientos nuevos el análisis de producto el proyecto tecnológico devenidos los dos del diseño los dos muy claramente marcados por el diseño como nueva además ciencia la ciencia del diseño y este y la idea era bueno usted tome haga un proyecto y va a trabajar algunos contenidos que tienen que ver con los materiales de qué tienen puede ver un poco de la historia puede ver un poco de a ver a qué área de demanda se incluye y entonces está trabajando tecnología lo que no quedaba muy claro era la secuenciación posible y entonces ¿qué pasaba? los proyectos eran uno tras otro sin ninguna relación entre ellos como actividades sueltas eso es una de las cosas que se veían mucho no solo en nuestro país ojo esto ocurrió también en los libros españoles donde veíamos claramente que cada capítulo tenía un pedazo de esto porque nosotros nos copiamos bastante en estos CBC de España nos copiamos bastante inclusive la reforma educativa tuvo bastante que ver con la reforma española en esta división entre ciclo básico y polimodal y orientación y en fin todo lo estructural que tuvo la reforma de los 90 bueno seguimos entonces esa fue una lógica que primó en los CBC tomo un ejemplo que conozco porque participé de la ciudad autónoma de Buenos Aires allí los contenidos se organizaron por ciclos claramente por ciclos y en educación tecnológica en el primer ciclo se constituyó un área interdisciplinar se se llamaba conocimiento del mundo se llama un hoy conocimiento del mundo esto sigue vigente y que articulaba disciplinas como ciencias sociales ciencias naturales formación ética ciudadana y educación tecnológica y los contenidos se definieron por ideas básicas que se incluían en cuatro como bloques de articulación yo participé de este proceso y puedo decir que en realidad empezamos cada uno como equipos separados las ciencias sociales las ciencias naturales hasta que Flavia Terigi que nos coordinaba como pedagoga en ese momento nos reunió y nos dijo mira en el primer ciclo van a tener que trabajar todos juntos y van a tener que armar un solo diseño ¿por qué? porque todo el mundo desarrolla cantidad de contenidos y no alcanzan las horas de enseñanza para la escuela para enseñar todo eso y en el primer ciclo lengua y matemática se lleva un pedazo grande del tiempo sobre todo lengua con la lectoescritura y entonces las áreas el resto no se enseña no se enseña ciencias sociales no se enseña ciencias naturales formación ética además encima nueva y educación tecnológica no se sabe de qué se trata así que júntense discutan y sáquense los pelos pero pónganse de acuerdo y hagan algo tienen un año para discutir bueno el resultado yo creo que fue bastante bueno excepto que ciencias naturales no se amigó con nadie quiso quiso su bloque para ella sola eso fue problema no solo de ciencias naturales sino de las integrantes de ciencias naturales de verdad pero bueno este fue interesante ese proceso porque discutir con gente de las otras áreas y encontrar las cosas que teníamos en común que en primer ciclo eran muy fáciles de encontrar porque los chicos no piensan en el primer ciclo en un formato disciplinar no saben de qué se trata la historia de qué se trata las naturales es decir que en segundo ciclo uno puede empezar a hablar de eso en primer ciclo todo está muy globalizado todo está muy junto pero además una cosa interesante es que ciencias sociales tenía un enfoque que permitió esta articulación porque tenía un enfoque económico estaba preocupada por qué hacían las personas para resolver problemas sociales entonces planteaba la educación en ciencias sociales como de la pensar la vida cotidiana y pensar la vida cotidiana tenía mucho que ver con lo tecnológico así que era fácil la unión con ciencias naturales nos tiramos de los pelos porque cada uno decía que los materiales era de ellos pero con formación ética y ciudadana y con ciencias sociales fue fácil la articulación esto no quería decir que no hubiera un profesor específico esto lo quiero dejar claro que la que se establezca un área que articule no quiere decir que no haya profesores específicos se mantuvo el profesor de educación tecnológica con su cargo pero leía sus contenidos adentro de un diseño curricular articulado con lo cual le permitía armar algunos proyectos con la maestra y esto lo hicimos durante muchos años sobre todo con sociales con mucho éxito en la escuela porque permitía además que los chicos tuvieran lectura y escritura relacionados con esos temas o sea que la articulación en primer ciclo yo la defiendo realmente la defiendo y no estoy diciendo que desaparezca el profesor de tecnología para nada en el segundo ciclo la educación tecnológica se separó tenía su propio espacio pero mantuvo esta organización en ideas básicas y lo que Abel llamó los referidos porque eran ideas básicas referidos a y había ejemplos ejemplos que permitían entender de qué estábamos hablando para entender esto que estoy diciendo hay que ir al diseño curricular y leerlo en el diseño curricular de la ciudad porque no me da tiempo acá a explicar con todo detalle de qué se trata una idea básica pero una idea básica es una idea general acerca de algo que uno quiere establecer relaciones por ejemplo yo hablo de las relaciones entre los materiales entre las formas de transformarlos en los procesos posibles y cómo esto se relaciona con el trabajo esta puede ser una idea general una idea que relacione conceptos y que plantee que bueno los trabajadores usan unas herramientas hacen unos trabajan sobre unos materiales tienen unos ciertos tareas unos ciertos lugares realizan unos ciertos productos y esto es tanto social como tecnológico si querés como idea después cada profesor con sus propios contenidos ahonda y enfoca en esos conceptos que son de sociales o son de tecnología es decir ahí es donde se diferencian pero la idea básica los reúne y permite trabajar articuladamente cuando hablamos de articulación yo quiero dejar claro que para mí la articulación tiene que ser genuina es quiere decir que tenemos un problema como paraguas un tema como paraguas que nos permite trabajar juntos pero los contenidos específicos son propios de cada disciplina no se confunden no se mezclan porque si no no habría disciplina vuelvo a lo que dije antes si no había contenidos específicos no hay disciplina y en el ciclo básico secundario el diseño curricular al principio tenía la misma lógica del segundo ciclo luego se modificó hoy en día está modificado el diseño sigue más a los NAP pero se agrega un espacio curricular de TIC entonces empieza a separarse el campo curricular esto es un poco la lógica de la educación tecnológica en la ciudad a grandes rasgos seguimos entonces en la siguiente filmina entonces la discusión federal el consenso que hubo que construir para desarrollar los NAP primero necesitó de leer hubo que leer los diseños curriculares de todo el país ver cómo se organizaron qué estaba trabajando cada uno y cuáles eran los problemas en la enseñanza uno de los problemas principales que yo vi en la enseñanza era esto que les decía antes que se trabajaba el proyecto tecnológico y no se sabía muy bien qué se estaba enseñando cuáles eran realmente el foco de los contenidos y había muchos libros que hablaban de los proyectos tecnológicos y los contenidos eran el proyecto mismo o sea los pasos del proyecto los pasos del proyecto era el contenido tecnológico no los contenidos que consideramos conceptuales para trabajar la tecnología esto era muy fuerte estaba muy desarrollado en la mayor parte del país estaba desarrollado en la formación de los docentes y entonces lo veíamos como un problema esto implicó empezar a desarrollar nuevos ejes que pudieran modificar esta organización de los CBC por empezar no separar conceptos actitudes y procesos y procedimientos perdón la tecnología vista como un proceso sociocultural diversidad continuidades y cambios fue una construcción que realmente nació de la discusión federal no fue algo impuesto desde el ministerio porque desde el ministerio si se pensaba en continuidades y cambios pero la idea de pensar que esto se iba a desarrollar como un proceso sociocultural fue nació de las discusiones de los grupos de especialistas y referentes del país y los contenidos adentro de ese eje fueron muy discutidos muy discutidos en los encuentros federales y podrían si a alguien le interesa yo podría acercarles a ustedes que están haciendo un estudio sobre esto algunos documentos preliminares es decir que 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 se puso en la mesa de discusión antes de lo que después se transformó en el en el diseño ¿no? y es interesante ver las palabras que aparecen las que desaparecen las cosas que que se discutieron luego los procesos los procesos tecnológicos y los medios técnicos estas tres ejes vendrían a conformar algo así como el cuerpo este de la disciplina los procesos tecnológicos ya no vistos como procesos productivos alguna pregunta que me acercó Cecilia de alguien que planteó que cuál es la diferencia los procesos productivos en realidad estaban muy relacionadas con las áreas de demanda y la producción tecnológica y a mí me parecía que había que abrir ese paraguas que ya César Linieschi y Jorge Petrocino habían desarrollado un trabajo muy interesante planteando de un de un modo general que los procesos tecnológicos se realizan sobre insumos materiales energía e información y que las operaciones presentes en cualquier proceso tendría que ver con la transformación el transporte el almacenamiento y la y la posibilidad de recuperación digamos y que cualquier proceso tecnológico cualquier proceso entraba adentro de ese cuadrito que ellos habían armado y que se fue llamado como la matriz digamos ¿por qué me parece interesante esto? porque en realidad una disciplina cuando se construye tiene que tener pocos elementos para explicar muchas cosas cuanto menos elementos que expliquen muchas cosas más clara la disciplina entonces si nosotros podemos hablar de procesos de operaciones de insumos de transformación transporte y almacenamiento y que con eso podemos explicar cualquier proceso me parece interesante es una síntesis que me parece muy interesante y los medios técnicos serían en todo caso la otra la otra pata digamos ¿con qué hacemos? los procesos tecnológicos serían ¿qué hacemos? y los medios tecnológicos ¿con qué? ¿con qué hacemos las cosas? pero la tecnología no son solo procesos ni medios sino es un proceso sociocultural humano que se transforma que tiene continuidades que tiene cambios y que se desarrolla a lo largo de toda la historia adelante la organización curricular en el caso de los NAP se planteó como ejes transversales a lo largo de los tres ciclos esto está planteando ya una idea y es que el aprendizaje es espiralado que uno vuelve y va dando vueltas cada vez más con mayor profundidad o más altura según como se quiera pensar la espiral este que sobre los mismos temas vamos reconstruyendo predescribiendo reconceptualizando se definieron sub-ejes es decir bajo ese título de ejes hay unos subtítulos digamos que lo llamaríamos los sub-ejes y que se van ampliando complejizando a lo largo de la escolaridad es decir que vamos viendo que en cada ciclo dentro del eje aparecen sub-ejes nuevos o reorganizados o más complejos los contenidos y esto lo tomo directamente del cuadernillo de los NAP se definieron como conjunto de saberes saberes centrales relevantes significativos incorporados como objetos de enseñanza esto ya también está hablando de una tríada docente medio objeto ¿no? el objeto de enseñanza es decir que es lo que vamos a aprender y el alumno que contribuyan a desarrollar construir ampliar las posibilidades cognitivas expresivas sociales de los niños es decir se rompió con la idea de conceptos actitudes y procedimientos separados y se los juntó en este nombre saberes en esta articulación de saberes y van a ver que los NAP están escritos de manera que articulan tanto conceptos como procedimientos esto planteó una dificultad a la lectura del diseño para mucha gente eso era pero me estás diciendo la actividad y no me decís cuál es cuál es el contenido me estás diciendo que los chicos hagan esto me estás diciendo la actividad en realidad te estoy diciendo que el contenido tiene un modo de ser alcanzado a través de unos procedimientos te estoy diciendo que en primer ciclo no se aprende los materiales igual que en segundo o en ciclo básico secundario te estoy diciendo que hay unos procedimientos y unos modos de aprender diferentes en cada en cada época del niño digamos y del ciclo educativo y por otra parte esto formó parte de una discusión fuerte cuando se definieron los NAP los NAP no son estándares porque las provincias venían a pedir al ministerio que se escribieran estándares y que se pudiera decir cuando un chico pasaba o no pasaba de grado o de ciclo y los especialistas disciplinares nos negamos a hacer estándares no quisimos hacer estándares si planteamos la necesidad de hablar de la evaluación de hablar de los aprendizajes si la idea de que hay unos criterios para evaluar unos criterios que pueden ser definidos para la acreditación de un ciclo pero los NAP no no son estándares no son un modo de medir a los chicos para definir y este es un tema importante porque en muchos en muchos países cuando se definen contenidos se están definiendo como estándares como logros a alcanzar para acreditar un aprendizaje aquí los diseños curriculares son los que definen las evaluaciones los diseños jurisdiccionales cada diseño jurisdiccional define un modo de evaluación define unos objetivos de aprendizaje a ser evaluados define unas maneras de evaluar ¿es cierto? digamos esa es la mi pregunta ¿es verdad? algunos lo definen otros no tanto pero bueno ese es un tema también para estudiar en el mapa que ustedes están haciendo ¿cómo se definen adentro de los diseños curriculares el tema de la evaluación? ¿no? seguimos pasamos a la siguiente entonces la organización curricular tenía algunos criterios algunos conceptos que estaban respondiendo a algunos modos de pensar acerca del aprendizaje y de la enseñanza primero que en los procedimientos las actitudes y los conceptos no debieran estar separados luego que había un aprendizaje espiralado que debía ir complejizándose luego también se hablaba de la centralidad la necesidad de definir unos objetos de conocimiento y la idea de evaluar este estos contenidos no no veo la siguiente no sé Ivonne si se puede cambiar ahí Cris va a cambiarlo ah bien es esa sí tenés que compartir la pantalla nuevamente eh lo la la perdón perdón este vuelvo a compartir la silvina simplemente es la que tiene el esquema ¿sí? sí algunos de los temas que surgieron en la discusión cuando se crearon los NAP a diferencia de los CBC tenían que ver con ¿qué hacíamos con las TICS? y que no es esta está un poquito me parece que más más atrás un poquito más atrás ¿qué hacíamos con las TICS? los procesos de tratamiento de la información y las comunicaciones ¿cómo se trabajaban? no eran ya un bloque no eran un bloque como estaban en los CBC entonces ¿qué hacíamos con eso? y ahí se definió que en realidad las tecnologías de la información y las comunicaciones estaban van a ser tratados dentro de los procesos tecnológicos como un proceso más donde hay operaciones que tienen que ver con la necesidad de de transmitir información esa fue una decisión fuerte de que las comunicaciones formaban parte de los contenidos de los procesos por eso los procesos tecnológicos y no los procesos productivos porque estamos hablando de procesos sobre la información pasamos al siguiente las TICS ¿qué hacemos con las TICS? esto fue una discusión terrible yo casi renuncio al ministerio en ese momento porque las TICS tenían que ir en tecnología y yo decía que no las TICS son transversales son una herramienta tienen que ver con lo educativo con con la tecnología educativa y me negaba completamente a que estuvieran adentro de la educación tecnológica las TICS tenían que estar transversales y debían ser trabajadas fuertemente para mí en los profesorados porque si en los profesorados los docentes no aprenden a usar las TICS difícilmente lleguen a la escuela con la posibilidad de usarlas eso se lo planteé en su momento a la directora de gestión curricular y ella terminó aceptando que era verdad realmente las TICS tenían que ser el fuerte de la formación en los profesorados junto con el resto de la formación en todos los demás digamos cosas que tienen que estar en la formación del profesorado no puede ser solo un cuatrimestre que te enseño a abrir la computadora no cada docente de la formación debiera trabajar algún aspecto de las TICS cuando enseña su materia los chicos debieran usar las TICS cuando están aprendiendo en el profesorado y los docentes que están en la escuela en la medida que van haciendo capacitación tienen computadoras habilitan medios nuevos en la escuela se irán ayornando y acostumbrando y ahora la pandemia no hizo más que plantear sí o sí agarrar las computadoras porque no hay otra de manera que entiendo a las TICS como un recurso didáctico y no como un pedazo del área curricular no lo entienden así en muchas jurisdicciones en donde las TICS formaron parte de un espacio curricular y las salas de computación fueron muy importantes y los informáticos entraron a la escuela de la mano de las TICS y hoy tenemos una tironeo de pelea con eso pasamos a la siguiente el otro tema es el tratamiento de la información y las representaciones esto a donde iba a parar bueno en los procesos de tratamiento de información y representación una parte van a los procesos tecnológicos puesto que el modo de comunicar la información los instructivos la reproducción el uso y el diseño requiere de unos lenguajes propios de la tecnología para comunicar información así que los procesos los instructivos los algoritmos el diagrama de GAN todo esto que tiene que ver con la organización de operaciones en el espacio y el tiempo y en los medios técnicos en el eje de los medios técnicos las representaciones están relacionadas con el análisis sistémico estructural y funcional de artefactos sistemas y sus modos de representación que son fundamentales para mí para trabajar conceptos generales modos de mirar y no trabajar ejemplos solamente es decir los ejemplos luego tienen que pasar a representaciones generales que me permitan comparar con otros ejemplos si no me quedo en el ejemplo me quedo que hice fideos o construí un puente o hice un molino y no estoy trabajando qué conceptos estoy aprendiendo de las máquinas o qué conceptos estoy aprendiendo de los procesos no estoy trabajando los contenidos sino trabajo los modos de representación que me permiten generalizar los conceptos generalizar salir del ejemplo comparar y por supuesto esto relacionado con la edad a medida que los chicos son más grandes tienen más capacidad para abstraer y ya no necesitan meter mano en la masa como lo necesitan en primer ciclo pueden anticipar representar sin necesidad de hacer todo algunas cosas sí otras no ya no necesitan hacer galletitas para imaginarse la fábrica de galletitas en un segundo ciclo pasamos a la siguiente entonces estos ejes otra pregunta que me hacían ¿cómo trabajo con los ejes y los contenidos? ¿cómo planifico? estos ejes tienen que ser vistos como dimensiones de lo que yo llamo el quehacer tecnológico tanto los procesos los medios como este proceso sociocultural histórico que tiene que ver con 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 el devenir de la tecnología y de la cultura deben ser trabajados articuladamente yo puedo entrar por cualquiera de ellos no son secuenciales secuenciales yo no creo que sean secuenciales puedo entrar por los procesos y a partir de ahí mirar los medios y cómo las cosas fueron cambiando puedo entrar por los medios y ahí ver en qué procesos se aplican y cómo fueron cambiando o puedo mirar la tecnología desde desde un recorte cultural una cultura una un pequeño mirada de un sistema una época y ahí adentro mirar los procesos y los medios es decir a mí yo lo miro yo lo digo es mi manera de pensar que son como dimensiones de lo tecnológico y que quizás uno podría decir bueno pero habría que agregar un cuarto bueno decime cuál cómo organizarlo yo yo te escucho no tengo ningún problema en que esto se modifique pero en mi cabeza este es el quema que yo tengo este es mi este es mi mapa conceptual digamos mi propio mapa y me gustaría que la gente entienda que si bien en los diseños curriculares las cosas aparecen secuencialmente es que cuando escribimos no hay más remedio de que escribir de arriba para abajo pero eso no implica que uno no puede articular las cosas y cuando armamos una planificación y elegimos un tema debiéramos elegir un tema que nos permita mirar estas distintas dimensiones y luego focalizar claro no voy a ver todo junto porque si no no veo en profundidad nada luego focalizo pero no pierdo de vista las otras dos dimensiones es decir cuando estoy mirando los medios no puedo perder de vista en qué procesos se están aplicando y qué tiene que ver esto con la cultura no debiera perderlo porque si no solo estamos mirando una mirada artefactual de la tecnología o si no una mirada solo de procesos es decir una mirada como industrial si querés de la tecnología y nos perdemos mirar los modos en que los medios en que las personas en que los trabajos en que los cambios ¿no? esto es lo que a mí me parece la creo que la siguiente debe ser la última hasta ahí hemos llegado hoy este puede haber otras maneras de definirla y que se desarrolle en la medida que se desarrolle en las prácticas ¿no? en la formación por supuesto que tenemos hoy discusiones en las cuales yo no me metí discusiones actuales en las cuales no me metí que tienen que ver con los NAP de robótica y de informática y de y como eso se articula con los NAP de educación tecnológica eso me parece que es una discusión todavía vigente actual digamos no resuelta en el diseño curricular de emisiones habíamos visto ya el año pasado que había un modo de articulación que habían tomado alguna parte de estas de estos ejes para el desarrollo de lo que tenían que hacer de robótica quizás bueno hicieron lo que pudieron encontrar adentro de esos ejes y ponerlo que a mí me pareció que estuvo bastante adecuado lo que hicieron pero bueno esto es una discusión no zanjada aún quedo abierta a las preguntas y agradezco la paciencia bueno este acá Johanna fue alcanzándonos algunas de las preguntas que surgieron en el chat y por ejemplo pregunta Johanna empieza diciendo la multiplicidad de enfoque enriquece o empobrece al campo en realidad algunos enfoques no son articulables o o o o estoy de un lado o estoy del otro o pienso que la tecnología es ciencia aplicada o pienso que la tecnología es es un campo de conocimiento propio que tiene que tiene desarrollos propios y que esos desarrollos hay que bueno definirlos y justificarlos si uno quiere pero no puedo articular enfoques diferentes el enfoque en general si yo hago un popurrí de enfoques hago una mezcla una mezcla que al final no define nada porque justamente lo que yo necesito es definir hacia dónde quiero ir y lo que yo pienso de la tecnología me define hacia dónde quiero ir porque me define muchas cosas que yo planteo no sólo en los diseños curriculares lo que planteo en el aula el modo en que presento los materiales a los chicos el modo que le planteo preguntas la manera en que presento problemas eso está muy sostenido desde alguna idea que yo tengo acerca de la tecnología aunque yo no sea consciente aunque no sea muy consciente de cuál es mi enfoque sería interesante que en el desarrollo que hacen ustedes de la investigación se puedan poner en palabras qué creen que es la tecnología que cuando piensan en la enseñanza eligen un tema y buscan actividades ¿por qué eligen eso? ¿qué creen que los chicos están aprendiendo? ¿qué es lo que creen que hay que enseñar? es decir que la multiplicidad de enfoques no es posible uno tiene que elegir eso no quiere decir que se cierre porque cuando uno elige un enfoque se abre un campo inmenso no es que se cierra pero Silvina en ese sentido creo que justamente el proceso que empezamos a transitar este año un poco fue movilizado por esta situación de servir de generar dentro del proyecto un espacio para poder transitar juntos en el hacer consciente estos enfoques a partir de lo que sucede realmente no a partir de lo que conceptualizamos o verbalizamos y eso requiere de una actitud de mucha escucha comprensiva y de diálogo para no pelearse y también lo que nos sucede porque estamos como formadores de formadores también nos pasan facturas los colegas egresados porque dicen no pero a nosotros nos enseñaron así creo que Johanna hacía referencia a esta dinámica que hay en el campo sobre todo si estamos intentando construir esta mirada sociotécnica de entender que coexisten distintos enfoques que no es que empieza uno y termina otro empieza uno y termina otro y en esa coexistencia poder identificar dónde uno está parado digamos y esto de entender que aceptar o adoptar un enfoque tiene que ser para un profe de educación tecnológica un proceso muy consciente porque tiene que transparentarlo en su práctica y es desde ahí desde donde va a estar hablando todo el tiempo también quisiera poder aportar en esta discusión que si yo soy una de uno de los resultados de haberme formado en el enfoque bajo los CBC cuando yo egreso de la carrera la vigencia de los CBC estaba pleno y la construcción del espacio disciplinar estaba en esta gran discusión de la cual vos mencionaste cuando presentaste las primeras diapositivas nosotros también participamos de estos debates en otra instancia y a mí me tocó cambiar de posicionamiento a lo largo del tiempo y es algo en lo cual comparto con muchos colegas que para poder hacer ese cambio de posicionamiento es necesaria una actualización de manera constante es estar permanentemente en contacto con los materiales curriculares con los referentes con los nuevos posicionamientos y sobre todo ir repreguntándose permanentemente qué entiendo por qué entiendo por qué entiendo por tecnología movernos que es un trabajo que requiere de todos un compromiso social con el campo porque somos multiplicadores de saberes y nos cabe llevar a las escuelas conciencia colectiva con respecto a la artificialidad que nos rodea ¿no? entonces estar permanentemente repensando es un ejercicio que cuesta un trabajo importante que no es tan sencillo en didáctica hay un campo muy amplio que se llama el pensamiento del profesor es decir hay un campo de investigación de estudio que tiene que ver con el pensamiento del profesor y el pensamiento del profesor que determina sus prácticas su modo de hacer prácticas su manera de llevar las cosas al aula tiene que ver con sus ideas eso no quiere decir que el profesor no pueda tomar ciertas cosas de unos y de otros y hacer su propia ensalada digamos hacer su propia construcción su manera de construirlo claro que sí pero lo que yo creo es que no se puede es aceptar que pueda haber en un mismo profesor una mezcla de enfoques en un mismo profesor no que en la escuela que en el en el país que en los diseños haya múltiples enfoques sí eso es cierto eso es la realidad pero en un mismo profesor no puede una mezcla de enfoques porque si hay una mezcla de enfoques en realidad lo que hay es ningún saber porque él no está pudiendo orientar sus objetivos hacia un lugar hay docentes que toman actividades de un libro de otro libro este me gustó este me gustó y no son muy conscientes de cuáles son el porqué de esa actividad eso es cierto pero justamente la reflexión sobre la práctica debiera trabajar estos aspectos ¿por qué tomaste esta actividad? ¿qué pretendías enseñar? ¿hasta dónde querías ir? y ahí es donde aparecen las ideas del profesor y ahí es donde aparecen los enfoques lo que llamamos enfoques es decir la manera en que miramos el campo la manera en que entendemos de qué se trata lo tecnológico la manera en que entendemos que la enseñanza de tecnología aportaría algo a los chicos más allá de lo que ellos solo puedan aprender acá Antonio desde Colombia que está participando él nos cuenta que en Colombia asumen a la tecnología no como una disciplina sino como un campo interdisciplinar y por ello no optan por contenidos particulares de una tecnología o de algunas de ellas dice en Colombia hay un espacio curricular que se llama tecnología e informática ellos ellos han juntado tecnología e informática en una misma disciplina y y este y y bueno yo creo que en ese en ese en ese sentido tienen algunos problemas digamos porque es una es la otra no está demasiado definido si la parte de informática tiene que ver con las TIC y y bueno pero pero tienen un diseño curricular tienen unos contenidos propios están muy marcados por el diseño tecnológico me parece que como enfoque fuerte el diseño en Colombia ha sido el el que ha desarrollado muy fuertemente el diseño curricular y este pero pero tienen un enfoque también social sociotécnico humanista es decir no es una mirada solamente artefactual el diseño curricular de Colombia lo conozco porque conozco algunos de los de los integrantes digamos de participantes de la construcción del diseño no sé si Antonio es Antonio Quintana sí bueno este y bueno el tema en Colombia para mí tiene que ver con esta un poco mezcla digamos entre lo tecnológico y la informática digamos no no terminado de definir del todo si es una cosa o la otra este y y bueno puede traerle algunos problemas en el en el desarrollo curricular y en las prácticas ¿no? Bueno acá este Johanna sigue preocupada por los enfoques y dice ¿por qué si el enfoque sociotécnico es el que está validado por los núcleos de aprendizaje prioritario se siguen validando los demás en la enseñanza también Susana Leliva nos dice que muchas veces los enfoques están determinados por las producciones editoriales de los materiales ¿no? Y Pamela Pamela Ciufo dice ¿pero cómo podríamos solucionar este problema de los enfoques para con los alumnos ya que al realizar suplencia nos encontramos con enfoques de ciencia aplicada es decir ¿cómo no confundirlos? Bueno en realidad lo que hay que hacer me parece a mí en la formación es ser claro cuando uno es profesor de prácticas ser claro en el desarrollo de los conceptos que tienen que ver con los modos de enseñar los modos de aprender y bueno los contenidos que fueron desarrollando en el profesorado y bueno si se encuentran con una maestra que trabaja de otra manera sabemos esos problemas sabemos que eso está presente y el profesor de práctica tiene que ayudar al alumno a que pueda desarrollar su práctica desde su enfoque sin chocar con el maestro porque en realidad no va a cambiar al maestro no es su función cambiar al maestro a mí me ha pasado en mis prácticas como docente ir a dar clase me dan un tema no de tecnología un tema general de primaria el esqueleto yo creo que me lo dieron porque a la maestra no le gustaba el tema y yo desde mi manera de enseñar desde mi concepción lo primero que hice con los chicos fue pedirles que hicieran un dibujo de cómo pensaba que era el esqueleto y la maestra estaba horrorizada porque los chicos habían dibujado en el cuaderno un mamarracho ella decía que eso no era enseñar habían dibujado unos palos digamos claro como ellos pensaban que era el esqueleto a lo largo de la clase yo fui trabajando con ellos viendo por qué ese dibujo no era la realidad es decir había otras cosas que no habían pensado había articulaciones había modos de mover y así fuimos trabajando estoy hablando de un sexto grado no era un primer ciclo pero la maestra estaba renojadísima conmigo me quería echar de la escuela me hizo llorar en ese momento y mi profesora de prácticas me defendió en lo que a mí me importaba que era mi formación ella me puso un 10 en mi práctica no le importó la opinión de la maestra y yo creo que hay que hacer eso hay que tratar de articular en lo posible y si no bueno esa es la realidad no tratar de cambiar a la maestra pero tampoco anular las prácticas del que estamos formando porque si no estamos diciendo al que estamos formando adaptate a la escuela sea quien sea la maestra piense lo que piense no está bien eso uno debiera llegar a la escuela con sus propias ideas y poder aplicarlas eso fue justamente el motor del origen del proyecto allá por el 2006 claro de vincular lo que pasa en la formación inicial con lo que pasa en el campo profesional y encontrar puentes de diálogo claro ahora a la larga cuando los profesores a la larga cuando los profesorados entran en las escuelas las escuelas también se van modificando porque esas prácticas y esos modos de pensar y esas cosas nuevas ideas que llegan a la larga van generando en la escuela otros modos de trabajo ¿no? y si no no es posible trabajar con esa escuela si es una dicotomía tan elijamos otra escuela ¿por qué? bueno mirá una linda red de instituciones así que si les parece con esta última pregunta Gerardo y agradeciendo la participación de tanta gente de todos los lugares yo tomé nota de algunos por ahí se me va a escapar pero gente que está de Concordia de Córdoba de Buenos Aires de Santa Fe de Nogoyá de Bogotá Colombia de las diferentes diferentes lugares de nuestra provincia colegas de todo el país están de Catamarca de San Juan hay gente que Santa Cruz así que si de alguien me estoy olvidando agradecemos infinitamente y con esta pregunta si te parece justamente la de Gerardo Dreunian que él dice ¿cómo identificar los conceptos que deben construir los estudiantes para no quedarnos en el ejemplo? bueno para mí lo más fuerte es digamos un concepto se puede construir a partir de establecer relaciones y de lograr representaciones de ese concepto el concepto tiene que poder ser relacionado con otros conceptos cuando yo puedo construir mapas de conceptos cuando puedo establecer relaciones entre los conceptos estoy saliendo de los ejemplos y la otra es las representaciones que realmente son una una herramienta muy importante para el trabajo en educación tecnológica pero realmente es cierto que además el concepto no no se construye por una actividad seguramente va a haber muchas actividades y muchos trabajos y varios años en la construcción de un concepto los chicos van acercándose a ideas por eso las ideas básicas es una buena idea son ideas que los chicos van construyendo relacionando conceptos relacionando algunas cosas y nosotros debiéramos trabajar con ejemplos porque es la manera que tenemos de trabajar pero luego ir a otros comparar y en esas comparaciones buscar relaciones iguales relaciones diferencias son los modos de construir conceptos digamos y seguramente nos va a llevar más de un ciclo construir conceptos realmente abstractos y no y no dictar definiciones de conceptos sino conceptos que estén construidos bueno nada el análisis de actividades los mirar videos y tratar de sacar de allí qué es lo que están viendo para poder conceptualizar acerca de lo que se está pirando es decir me parece que son modos de trabajar para construir conceptos bueno seguramente y vos debes estar pensando por eso trabajamos juntas hace tantos años que uno se mira y la sensación de estamos tan agradecidos y con la necesidad de generar otro otra instancia más que no va a tardar mucho en llegarte la invitación Silvina para que sigamos pensando juntos con los estudiantes con los coformadores con colegas que están preocupados por saber qué se enseña y cómo se enseña y para que nuestras prácticas sean realmente significativas en la formación de los estudiantes cuando recién abríamos hoy la presentación hablaban de la pandemia y de este contexto y de las herramientas que estamos utilizando y la importancia que tienen una de las cosas que más rescato de la pandemia es la posibilidad de comunicarnos con diferentes puntos del país y del mundo y escuchar a gente que antes solamente lo hacíamos en algún congreso o en alguna oportunidad y a un costo muy elevado entonces hoy estar charlando desde nuestras casas con alguien que proporciona materiales para la enseñanza es algo que hay que tomar como la fortaleza y lo positivo del momento en el que vivimos como mundo y como humanidad todo así que de mi parte te agradezco agradezco a todos los que dedicaron una hora y media de su tiempo valioso sin duda para escuchar para hacer preguntas y las que quedaron sin responder nosotros nos comprometemos en pasar telas Bueno Yvonne Bueno Silvina muchísimas gracias no sé si se llega a escuchar pero acá de fondo tenemos la lluvia que se ha alargado con Tuti ahora la noche así que la humedad de emisiones está no te imaginas y yo quiero comprometer así casi públicamente a todos los colegas de las otras provincias a Gabriel a Gerardo a Rita Daniel a Susana en fin a todos los colegas para que invitarlos a que coordinemos un conversatorio para seguir justamente este camino de construcción de puentes como para apoyarnos en el proceso de formación de los profesores en educación tecnológica en todo el país en esta mirada federal por supuesto también invitar al colega de Colombia y este ir configurando una agenda nosotros nos encontramos cada 15 días los martes de 18 a más o menos 20 horas así que podemos ir charlando y configurando una agenda de conversatorios y también quiero agradecer la participación de la directora de las carreras de profesorado en artes plásticas y licenciatura en artes plásticas la doctora Célica Christensen de nuestra facultad que también está presente compartiendo este encuentro con nosotros muchísimas gracias Célica y todos los los colegas del profesorado en artes plásticas y de las otras carreras de la facultad que siempre estamos trabajando juntos bueno hemos dejado el link para el formulario más que nada para poder recopilar y actualizar la lista a la base de datos para poder ir intercambiando información y poder comunicarles a todos sobre próximas actividades charlas conversatorios que se que se vayan generando también un pedido de del grupo este año fue trabajar sobre las modalidades o sea sobre el espacio de educación tecnológica no solamente en la modalidad de la escuela común sino en las otras así que también estamos trabajando en el armado de ese proceso agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad a Héctor nuestro Secretario de Extensión nuevamente a Marco Ferro gracias Marco muchísimas gracias a Joana que nos hizo de apuntadora y nos fue transmitiendo las preguntas y a los estudiantes y a los colegas que estuvieron participando y estaremos en contacto entonces para próximos encuentros y charlas ya están contestando los colegas que sí bueno me alegra mucho de este encuentro y este que es el primero del año que tengo así que inaugurando el nuevo año y bueno que nos encuentre saludables lo más posible en los próximos encuentros que sortemos esta pandemia tan maldita y que tiene la ventaja de que nos encontremos pero bueno que sigamos con salud para encontrarnos muchísimas gracias gracias Marcos gracias Ivonne y gracias a Héctor que también hizo posible que fuera de esta forma y que nos acompañe a la próxima